¿Qué fue lo que le pasó a Oficial? Se le rompió la manguera de la gasolina y se tiró toda la gasolina Oiga, ¿pero sí fue algo delicadillo? No, nomás se rompió la manguera que conecta al motorcito ¿Y ya estuvo o sí se complica? No, ya estuvo ¿Ya estuvo? Sí, ahorita nomás que le echan poquita gasolina, ¿verdad? Sí, y ya ¿Y le venía tirando desde lejos, oiga, o aquí cerquita? No, aquí mismo, cuando la pared se le tiró todo Muy bien Bueno, ¿usted cómo se llama oficial? Gumercín Dolores Gumercín Dolores, ¿usted siempre está aquí, no, en la presidencia? Sí, gracias a sus órdenes ¿Y cualquier cosa aquí, apoyar a la gente? Lo que se puede Verá en lo que se pueda Pues bueno, esto nada más lo estamos aquí transmitiendo para que la gente sepa que, pues, la policía también está al pendiente de la gente, el servicio de la comunidad Y cualquier problema que se presente, pues, en lo que puedan ellos, como dice el oficial, pues, apoyan En este caso, se le zafó una manguerita, un tornillo, una turquita, y se le tiró toda la gasolina a la señora ¿Señora? ¿De dónde viene, señora? De Ciudad Fernández De Ciudad Fernández Pues bueno, fíjese, aquí están los tornillos que te quitaron, y pues bueno, ya está lista para echar a andar ¿Sí? Sí, ya está listo Bueno, ¿y usted le sabe a esto, maestro? A todo, ¿eh? Muy bien No, pues muchas gracias A ver ¿Cuántos litros? ¿Como un litro o dos? Un litro se le cayó Pues bueno Se evapora Se evapora, ¿verdad que sí? Bueno, y además ahí tiene toda su herramienta lista Aunque es sencillito, ¿no? Hasta un cuchillo creo que trae, ¿no? Sí, para mochar Para mochar la manguera Ok, no, pues estos son los gestos, los detalles que pues se agradecen, ¿no? Sean tanto, se habla de la policía en cuanto a algunas conductas inapropiadas de sus elementos No todos son así, obviamente hay oficiales que se ganan la confianza de la gente Con acciones como estas Entonces, este, no hay que generalizar Hay buenos elementos policíacos Nos consta de Gumercindo Que siempre ha estado aquí atendiendo a la población Pero es un oficial ya de tiempo Ya de tiempo, este Y que siempre está disponible para apoyar a la población Pues bueno, aquí los dejamos con esta imagen Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!